¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soto! ¡Dale! ¡Primero Piro! ¡Fuelto! ¡Bien Piro! ¡Bien Piro! ¡No lees a distancia! ¡No lees a distancia! ¡Que no pasa abajo! ¡No lees a distancia! ¿Vamos aquí? ¡Vamos Piro! ¡Vamos Piro! ¡Vamos Piro! ¡A firmate con las manos! ¡Vamos Piro Piro! ¡關a! ¡Vamos Piro Piro! ¡Vamos Piro! ¡Vamos Piro! ¡Vamos Piro Piro! ¡¡Y adentro! 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 No te vas, poner el boyazo Dale, las manitos Eh, Pablo, dale Mane con las manos Ya sale de la esquina Ahí, ya sale Ahí va La excepción Si se enganse, asumiden antes Dale, que salgan Dale, que salgan Dale, que salgan ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte!